Hola chicos mira un vídeo corto porque voy a voy a poneros una de mis canciones de de mis canciones mías las que he escrito yo se llama Golden Dawn y yo no sé si sabéis lo que es The Golden Dawn pero es un grupo de personas y lo empezó por ahí Alistair Crowley fue uno de los fundadores del Golden Dawn y yo me enteré del Golden Dawn hace muchos años cuando escuché el el álbum de David Bowie, Hunky Dory y él dice habla de Crowley y del Golden Dawn. Bueno desde entonces ya me he educado y yo sé que todavía existe el Golden Dawn y la idea de los los libros y de los los trabajos de Crowley y son horribles son absolutamente horribles y es un problema muy grande en este mundo más más grande de lo que pensamos y pronto va a salir a la luz todo eso entonces esta canción habla de eso de decir hay hay demasiado Golden Dawn en este mundo no me gusta vale entonces de eso trata la canción de lo malo que que son los malos que son los del Golden Dawn y todo ese rollo de de satanás y todo eso vale entonces es mi canción espero que os guste hasta luego adiós sobre las bloqueos y todo todo eso no se derra de scalw SNOO siendo tal expresa bíblico todo eso vale entonces para el personality cuando escuelo con el signal le hubburn y todo eso vale entonces que no se derra a la velocidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!